¡Bienvenidos a Benítez! No, no evitarás que quiero alargarme cuanto antes Si cada vez que me quiero ocultar, tú me conviertes en gigante Me has llevado por correntes de agua que van a tus redes Y tus ojos son los prismas devolviendo a oscuridad No pretendas defenderte, te diré ¡Bienvenidos a Benítez! Me quiero evaporar, sí, entre la gente No, lo vas a negar, algunas bases no resisten Y un pulgar puede asfixiar, ya que madruga Dios no existe Ya puedes preguntar, pregunta por ahí, o a los tuyos Si una gota toma el vaso, otras veces ya es el mar Y ese mar esta vez lo entiendes No es que me quieren evaporar, sí, entre la gente No, 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 no